Sábado 18 de mayo, Blue Rodeo presenta a banda Los Sebastianes Dime cantinero, tu sabes se pena Tocando dos horas en vivo, Los Sebastianes Vas a sufrir por mí Grupo Nuevo Armamento y Los Chalcas de la banda Mayores de 21 solamente, no faltes Sábado 18 de mayo, banda Los Sebastianes Los Chalcas de la banda y Grupo Nuevo Armamento En el Rodeo de San José Preventa de boletos en clubrodeorio.com Mariscos Las Islitas, discoteca Lindito y discoteca Doña Leti Reservado de mesa al 408-669-5929 O visita clubrodeorio.com y haz clic en reservaciones Mayores de 21 solamente